La Fiscalía General de la Nación obtuvo condena contra Aldides de Jesús Durango, alias René, y Félix Alberto Villalderrama, alias Carepollo, por su participación en una incursión paramilitar a Peque, Antioquia, que dejó nueve personas muertas y 5.600 desplazados entre el 1 y 6 de julio del 2001. Las pruebas dan cuenta de que varias estructuras armadas de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia ingresaron de manera violenta a la población, saquearon viviendas, impidieron la libre movilidad de los habitantes y finalmente los obligaron a abandonar sus tierras y huir a otros municipios de Antioquia. En la acción criminal fueron asesinados con armas de fuego, machetes y objetos cortopunzantes dos menores de edad, entre ellos un adolescente que se desempeñaba como presidente de una junta de acción comunal y otras personas que intentaban escapar o eran señaladas de auxiliar a otras organizaciones ilegales. Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos estableció que alias René, como uno de los cabecillas del bloque suroeste de las AUC, envió más de 30 hombres armados para que apoyaran la toma, mientras que alias Carapollo, como segundo jefe del bloque noroccidente antioqueño, acompañó activamente la incursión en el terreno. Aldídes de Jesús Durango y Félix Alberto Villa Valderrama aceptaron su responsabilidad en los hechos y se sometieron a sentencia anticipada. En ese sentido, un juez penal de conocimiento los condenó a 16 años y 10 meses de prisión por los delitos de homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado de población civil. Adicionalmente, estas personas deberán pagar multas equivalentes a 1.540 salarios mínimos mensuales legales vigentes. La Fiscalía habla con resultados.